Un presunto mundo que lo sabe todo Me dice cosas que no suenan del todo bien Estás tratando de seducirme Entre la marcha y tanto ruido no le oigo bien Me lo hacía tras sonrisa retorrecida Intentara abordarme por segunda vez No se da cuenta que no me interesa Que lo que diga o lo que haga lo conozco bien Y no me hables de sexo seguro Ni plastifiques mi corazón Que estoy cansada en cuerpos duros Y bien despertadas que no hablen de amor ¡Oh, vaya! Cuando tú vas, yo vengo de aquí Cuando tú vas, tú todavía estás aquí Y es que me puedes confundir ¿Y de qué vas? Mirándome atrás ¡Uy, qué descaro! Ahora me gustas más Y es que no me fío porque Sé que tú me engañas Sé que tú me engañas Sé que tú me engañarás Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Muy bien ¡Bravo, chicos! ¡Bravo! Bueno, siéntese Díselo, díselo Dile, Ángel Yasser Tiene que estar ¡Que estar en tu cara me suena siempre! ¡Va! ¡Tomen asiento! ¡Tomen asiento!